El delito que se le atribuye a usted, Wanda, es el delito contra la conspiración y ofrecimiento para el delito del sicariato. La venezolana Wanda del Valle Bermúdez, Viera, de 26 años, conocida como la bebecita del crimen, fue detenida en una casa de Usme, sur de Bogotá. La policía, con el apoyo del FBI, hizo efectiva la circular roja de Interpol. La solicitud de captura la hizo Perú, país que solicita su extradición por una docena de crímenes y tráfico de personas, entre otros delitos. Las autoridades aseguraron que un integrante de la misma banda de la bebecita del crimen, fue clave para llegar al escondite de la mujer en Bogotá. Ha cambiado su rostro, se ha pintado el cabello, se han hecho algunas cirugías para tratar de eludir el brazo de la justicia de la Policía Nacional del Perú. Así es, y hemos logrado identificarlo plenamente gracias a la coordinación y a las huellas que nosotros teníamos cuando lo intervinimos la primera vez en la discoteca La Cabañita, porque se ofrecía 150 mil soles, y es lo que ha funcionado en esta oportunidad. La recompensa equivale a 160 millones de pesos colombianos. En la primera captura en Perú, a Wanda del Valle, le hallaron armas y granadas. Hoy, luego de una operación conjunta internacional, fue detenida otra vez en Colombia. Fueron documentaciones, remesas de dinero y una serie de protocolos más que han sido muy bien, muy bien coordinados con mi comandante general, con nuestro par, con el comandante general de Colombia y el FBI para lograr penetrar este mundo oculto donde esta dama se desarrollaba bajo el apoyo, lógicamente, de la Organización Criminal del Tren de Aragua. Entre los antecedentes, revelaron que la mujer ofreció una millonaria suma de dinero por asesinar, precisamente, al coronel Reboredo, el oficial que hoy informó de su captura. Tuvo la osadía de amenazar a un oficial de la Policía Nacional del Perú ofreciendo 40 mil dólares para que uno de los delincuentes pertenecientes a su agrupación criminal pueda ultimar y matar a un oficial de la Policía Nacional del Perú. La mujer buscaba asesinar al coronel Reboredo por la muerte de su compañero sentimental, alias Maldito Cris, uno de los sicarios del Tren de Aragua en Perú, abatido por las autoridades el pasado 16 de junio. Tanto él como su compañera tenían un grupo delincuencial conocido como los Llaneros de Sangre Fría, que operaría con el Tren de Aragua y que movía unos 24 mil dólares mensuales, cerca de 100 millones de pesos colombianos. Ante la muerte de su compañero, alias la bebecita del crimen, permaneció escondida hasta que salió para Colombia. Frente a la captura de la bebecita del crimen, las autoridades de Perú explicaron que están trabajando en el proceso de expulsión de Colombia hacia el vecino país que la requiere. El motivo de su retención y el funcionario que la ordenó a indicar la persona a quien se le deba comunicar su retención.